Hola, ¿qué van a interpretar? Vamos a interpretar un pasacalle que se llama el Pasacalle del Charrero que se combina con un ritmo más acelerado que se llama... Amadeo Amadeo, que es más alegre ¿Tu nombre? Ruth Ruth, muchas gracias Hola amigo Estamos visitando el Centro Asturiano de Rosario justo cuando está por actuar el grupo La Santina Esperamos un momento Ahora vemos Así que se llama el Pasacalle del Centro Asturiano de Rosario ¿Qué es el Pasacalle del Centro Asturiano? ¡Para la fe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!